Continuando con el tema de los interiores en el arte, corresponde a José Justo Montiel entregarnos dos obras paralelas. Por una parte, el interior de un convento con monjas, y por otra parte, el interior de un convento con fraile o con monje. Ambos serían, en todo caso, monasterios. Vamos a referirnos al interior de un convento con monjas. Ellas, las monjas, hay tres figuras humanas que las identifican por sus hábitos, no son las principales protagonistas de estas piezas. En esta obra, el protagonismo lo lleva el manejo de la luz, por una parte, y por otra, el manejo del dibujo arquitectónico, que implica conservar la geometría, la matemática, la proporción, en relación a la arquitectura, tanto a lo interior del inmueble, como en relación con la arquitectura del paisaje exterior. Si hemos hablado de un paisaje exterior, quiere decir que en un mismo cuadro se representa el interior de un deambulatorio conventual, que tiene grandes arcos y una escalera al fondo, y la luz a lo interior de este espacio se logra porque una puerta permite el ingreso de una luz que procede de un espacio fuera de nuestra vista, pero que está iluminando a esa figura femenina con traje monástico. Es interesante tomar en cuenta que las pinturas de interiores de conventos y de conventos mismos no es algo que fuera frecuente en la pintura mexicana antes de la llegada de los maestros que vinieron a impulsar la Academia de San Carlos a la mitad del siglo XIX. Es decir, con el maestro Clavé y después con el maestro Landesio, se incorporaron a las prácticas y exigencias hacia los alumnos de pintar arquitectura, de pintar espacios interiores y exteriores en consonancia. El interés, además de manejar el claroscudo de la luz y su procedencia como fuente luminosa dentro del cuadro, está el manejar las arquitecturas usuales. En este caso, no hay un motivo para considerar que este convento de monjas o este convento de frailes fueran algunas construcciones en particular. Los, sabemos que los conventos se empezaron a edificar en la Nueva España desde 1524 con los franciscanos, la llegada de los franciscanos y después con los hermanos dominicos y con los agustinos y otros órdenes que fueron llegando en los siguientes años y al siglo XVII. Y en estos conventos no había monjas. Es hasta el siglo XVII cuando se inician los conventos para monjas cuya particular arquitectura los define como tales. Y esos rasgos no se aprecian aquí, porque no es el interés de precisar tal o cual convento de tal o cual orden. El interés primordial es cumplir con una tarea, digamos, académica que obliga al estudiante a dar a conocer sus estudios y sobre todo sus adelantos en materia de lo que veníamos señalando anteriormente como darle proporción a la figura humana, a la arquitectura conventual en este caso y al manejo de la luz en un espacio cerrado y en un espacio exterior. Estos, por lo tanto, no son ideas originales de este pintor José Justo Montiel. Son copias de estampas que seguramente estaban en la Academia de San Carlos y que corrían la suerte de ser prácticas ya establecidas para incorporar a los alumnos en el manejo de estos elementos que hasta esas fechas no eran usuales. Es interesante señalar que en el caso de ambas pinturas se están manejando al mismo tiempo los espacios interiores con una luz perfectamente definida con su fuente de luz definida y los espacios exteriores que corresponden a una luz de la naturaleza. En ambos cuadros es interesante señalar los espejos de agua que funcionan como tal para reflejar la luz pero también pueden ser aguas corrientes, río, porque tienen un puente o bien brazos de mar. En ambas obras, en los exteriores, se ven construcciones. En la de los frailes, de los monjes, se ve en el fondo, bajando una escalera que vigila a un león recostado, se ve una construcción que puede imaginarse que sea parte del mismo conjunto conventual. En el caso del convento de las monjas, se aprecia por el contrario una serie de construcciones más urbanas, más correspondientes como alguna ciudad lejana, Italia, por ejemplo, y construcciones de varios pisos de altura y detrás de ellas, sólidas, macizas esas construcciones y detrás de ellas asoman las torres y unos campanarios de construcciones que pueden ser relativas a unas iglesias. Interesante como son los reflejos luminosos en estos que decimos espejos de agua son también el manejo de los luces en el cielo. Este le da oportunidad al artista a manejar tonos luminosos que van desde los azules oscuros de nubes muy cargadas de agua o bien hasta los colores pálidos como los que usaba en lila, como los que usaba el andesio, para dar una coloración distinta a estos paisajes ceruleos, estos paisajes de los cielos que son, les digo, tomados de estampas, pero con mucha creatividad en relación a su solución formal. Interesante también es comprender que los pisos juegan una función fundamental en ambas piezas porque son superficies que reflejan a su vez la luz. Uno de ellos con un ladrillo cuadrado plano y el otro aparentemente colocado con una diferencia, proporción en su colocación de las solosetas. Podríamos pensar que se tratara de colocación en rombo, pero no hay más elementos para distinguirlo. Sí es interesante que en el cuadro de las monjas, donde hay tres figuras femeninas, una de ellas está muy cabizbaja con un afán o de concentración o de meditación. Las otras, una de ellas va a ingresar en esa puerta que al fondo se abre para la luz del espacio contiguo, muy a la manera de Velázquez, cuando en las meninas coloca una fuente luminosa al fondo en una puerta cuya cortina descorre el guardián del palacio. Y la otra monja está deambulando, posiblemente con el rosario en la mano, rezando. En el caso de los monjes, solamente hay uno y este está en una actividad propia de la hora. En el caso de estar pendiente de la iluminación de los haroles y del difusor de los inciensos que lleva colgado de la mano izquierda y que hace una sombra muy particular en el piso, que a su vez se ve iluminado por encima de la pieza metálica que pende de su mano izquierda, de la figura humana. Estos dos cuadros ha dejado escrito el maestro, el doctor Fausto Ramírez, que seguramente fueron fechados posteriormente. Me sumo a ese criterio, puesto que la fecha que aparece en los cuadros de 1879 no corresponde a la época en la que el artista asistía a la Academia de San Carlos y tenía oportunidad de ver a otros pintores, colegas suyos y a los maestros explicando cómo se hacía el trabajo de pintar de la estampa interiores como estos. Sobre todo el tema de la introducción de la arquitectura como tema fundamental y el claro oscuro para manejar las fuentes luminosas. Entonces, aunque estén firmados o fechados más bien en 1879, es posible que este fechamiento por el artista haya sido tardío y que los haya tenido en su taller y los haya firmado posteriormente a su factura. Ambos cuadros forman parte del patrimonio artístico del Instituto Veracruz de la Cultura mientras Eduardo del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba.